solución teniendo este ejercicio si tratamos de visualizarlo la ecuación que pasa por dos puntos entonces ya tenemos el plano buscamos tenemos dos puntos acá un punto p y un punto q y éste es perpendicular al otro plan en otro plan son perpendiculares éste va a ser el plano que estamos buscando conocemos dos puntos y conocemos y sabemos también que es perpendicular a este otro plano verde a partir de esa información cómo podemos hallar la ecuación de este plano buscada sugerencias tenemos dos puntos no ven necesitamos tres puntos o un punto y dos vectores direcciones ya en la normal de este otro plano lo vamos a llamar normal 2 que va a ser 3 menos 4 y 1 no ven y la normal de este plano que sea normal si p es el plano buscador como p y éste lo vamos a llamar es de 2 es un 2 si p es perpendicular al plano 2 qué debe suceder cuál es el criterio de perpendicularidad entre planos cómo sabemos que dos planos son perpendiculares cómo ya sus vectores normales son perpendiculares o el producto cruce entre sus vectores normales es cero bien entonces aquí la normal de este plano va a ser perpendicular a la normal del otro plano ¿verdad? con estos dos puntos podemos formar un vector dirección vamos a formar un vector dirección de p a q eso va a ser q eso va a ser q menos p y eso es 2 más 2 es 4 cero menos menos 1 es 1 2 menos 3 es 1 es 1 ¿verdad? la normal es perpendicular a cualquier vector de plano ¿verdad? y por lo general la normal de un plano perpendicular es también un vector del plano que estamos buscando porque van a ser perpendiculares también por ejemplo aquí mismo está en dos minutos o si se llena eso entonces ¿qué operador entre vectores nos da un vector que es perpendicular a ambos? ¿cuál es? el producto cruce luego tomamos como vector normal al producto cruce entre vector dirección 1 o vector 1 o vector n2 esto va a ser pi o ta k las componentes del vector 1 es 4 1 menos 1 las componentes de la normal 2 3 menos 4 y 1 ¿no es cierto? eso desarrollamos tapamos la primera columna 1 menos 1 menos 4 y 1 tapamos la segunda columna ponemos un signo menos va a ser 4 menos 1 3 tapamos la tercera columna 4 1 3 menos 4 ¿qué resultado obtenemos? diagonal principal menos el producto de la dimensión 1 menos 4 es menos 3 ¿verdad? 4 más 3 es 7 con el menos de adelante es menos 7 menos 16 menos 3 es menos 19 podemos verificar de manera de la que se cumple menos 12 menos 7 menos 19 más 19 menos 9 más 21 o menos 28 más 28 diré 9 es 19 más 9 es 28 o sea cero ¿no? perfecto entonces este es el vector normal del plano buscado ¿qué necesitábamos conocer? un punto y el vector normal por tanto ya conocemos un punto incluso dos del plano y el vector normal la ecuación del plano buscado es normal por punto menos el punto conocido lo vamos a tomar a P y pongamos lo P sub cero ¿no? para que no haya conclusión esto sería entonces componentes de lo normal menos 3 menos 7 menos 19 producto punto con x más 2 y más 1 z menos 3 igual a 6 desarrollamos menos 3x menos 7y menos 19z menos 6 menos 7 ¿cuántos salen? 30 57 ¿verdad? igual a 0 menos 3x menos 7y menos 19z ¿cuántos salen? menos 6 menos 7 más 57 57 menos 13 más 44 bien entonces esta es la respuesta ¿no? ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿sabes? bueno ya ¿sabes? vamos a ver la respuesta ¿sabes? Perdón, no te he escuchado muy bien Puedes repetir la pregunta, por favor ¿Quieres hacer un ejercicio con tres puntos? Ya, a ver A ver si hay por ahí algo Allá es la ecuación del plano que pasa por los tres puntos no colineales El ejercicio 16 Que pasa Por los tres puntos No colineales dados Esos tres puntos son A 3, 0, 4 B Menos 1 1, 3 C 4, 2, menos 1 Está bien Solución Esta es una de las De los casos Más sencillos Tal como lo hemos visto En un inicio En la anterior clase Para conocer la ecuación de un plano Necesitamos tres puntos no colineales A partir de ahí podemos formar Entonces Con eso Formamos dos vectores direcciones Vector 1 Y vector 2 ¿Verdad? Lo anclamos todo en el punto A Entonces Vector 1 Va a ser El vector que va de A a B Y eso es B menos A Directamente Menos 1, menos 3 Menos 4 1, menos 0 Es 1 3, menos 4 Es menos 1 El vector dirección Va a ser el vector que va de A Hasta C Esto es C menos A 4, menos 3 1 2, menos 0 2 Menos 1, menos 4 Menos 3 ¿Ya? Entonces Aquí tenemos Dos ecuaciones ¿Nada? Ya podríamos tener una ecuación Vectorial Hemos dicho Que vamos a tener Que el plano Va a ser X, Y, Z Igual a El punto conocido 3, 0, 4 Lo estamos llamando Más lambda 1 El primer vector dirección Menos 4, 1, menos 1 Más lambda 2 El otro vector dirección ¿Verdad? Una ecuación del plano La otra ecuación del plano Que es la que más conocemos Con el vector normal El vector normal El vector normal Va a ser ortoconal Al vector dirección 1 Y al vector dirección 2 ¿Verdad? Entonces El vector normal Es producto cruz Del vector dirección 1 Al vector dirección 2 ¿Sí? Ya, hace 4 4 menos 3 Es 1 2 menos 0 Es Es 2 Menos 1 Menos 4 Es menos 5 ¿Verdad? No está bien Gracias Menos 5 Es menos 5 Ya Sacamos el producto cruz 1 2 Menos 5 Menos 4 1 Menos 1 Es el vector 1 1 2 Menos 5 Ya directamente ¿Qué resultado obtenemos? Menos 5 Más 2 Es menos 3 20 Más 1 21 Con el signo menos Es menos 21 Menos 8 Menos 1 Menos 9 Podemos factorizar Menos 3 1 7 Y 3 Veamos si en efecto Es ortogonal 7 Más 14 Es ¿Cuánto? Digo 1 Más 14 15 Menos 15 Es 0 Menos 4 Más 7 Es 3 Menos 3 Es 0 Cumple, ¿no? La ecuación del plano La ecuación general Normal Por un punto P Menos el punto conocido Tiene que ser igual a 0 Este producto escalar Reemplazamos Normal vale 1 7 3 X Menos 3 Y Z Menos 4 Aquí porque hemos tomado solamente esto de acá Podemos tomar cualquier Múltiplo O cualquier vector paralelo Y Es conveniente tomar la expresión Más sencilla Si se puede factorizar Entonces hay que factorizar Ya Desarrollamos Esto va a ser X Más 7 Y Menos 4 O menos O más 3 Z Perdón Más 3 Z Menos 3 Menos 12 Igual a 0 X X Más 7 Y Más 3 Z Menos 15 Igual a 0 Solución O respuesta ¿Alguna pregunta? Ya Andamos el 22 Y 22. Dice. Dado. El plano. X menos Y más 3Z igual a 4. Y el punto A que es 1, 2, 3. Fuera del plano. Hallar el pie de la perpendicular. Trazada. Trazada. Desde. Desde A. Sobre el plano. Sobre el plano. Y luego su simétrica. Y luego su simétrica. Está bien. Vamos a resolver esto. Solución. Siempre es bueno darnos una idea geométrica del problema. Entonces. Tenemos. Un plano. Está bien. Ahí está el plano. Y dice. Que fuera de este plano. Está el punto A. Con componentes 1, 2, 3. Fuera de este plano. Ahí que está. Ahí que está. Nos dice. Hallar el pie de la perpendicularidad. Tras. Perpendicular. Trazada desde A. Sobre el plano. Entonces. A partir de acá. Bajamos hacia el plano. Perpendicularmente. Y ahí encontramos. Lo vamos a llamar B. Y luego su punto simétrico. ¿Qué quiere decir su punto simétrico? A partir de acá. Hacia el otro lado. La misma distancia. Lo vamos a llamar A'. Quiere decir que esta distancia. Es igual a esta distancia. ¿Ya? Teniendo esas ideas. ¿Cómo podemos resolver? ¿Cómo encontramos el punto B? ¿Cómo encontrarían? ¿Qué herramientas utilizarían para encontrar el punto B? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer un punto B? ¿Cómo encontrar estas distancia? Ahora podemos hacer una distancia. OK. A al plano, ¿verdad? Encontramos esa distancia. Y luego, como tiene valor absoluto, podemos encontrar el punto A' y el punto B, ¿cómo vamos a encontrar? De aquí encontramos A' y el punto B, ¿cómo encontraríamos? Y A, punto medio de A' y A'. Perfecto. Una opción válida. Tal vez a alguien se le ocurre de otra manera, ¿cómo harían? ¿Cómo podrían desolver? ¿Cómo podrían desolver? Sin utilizar la fórmula de distancia, ¿cómo podrían desolver? ¿Tenés alguna idea? Podemos formar esta recta L. Esta recta L, que va a ser esta de acá, que va del punto a su punto simétrico. ¿Qué vector de dirección va a tener? La normal, ¿no ven? La normal. La normal va a ser nuestro vector de dirección y eso va a ser 1 menos 1, 3, ¿no ven? Entonces, L va a ser X, 1 más lambda, Y, 2 menos lambda, Z, 3 más 3 lambda, ¿verdad? Claramente, si interceptamos L con el punto B. Entonces, vamos a desemplazar en la ecuación del plano. X, 1 más lambda, X, 1 más lambda, menos Y, 2 menos lambda, más 3Z, 9 más 9 lambda, igual a 4. De aquí, despejamos lambda. 9, 10, 11, 11 lambda. 9, 10, menos 2, es 8. 4 menos 8, menos 4. Verifiquen, por favor. Lambda va a ser menos 4 sobre 11. ¿Está bien? Verifiquen. Bien. Por lo tanto, X va a ser 1 menos 4 sobre 11. ¿Eso cuánto es? 11 menos 4 es 7. Y va a ser 2 menos lambda. 2 más 4 sobre 11. 22, 26 sobre 11, ¿verdad? Z va a ser 3 más 3 lambda. 3 menos 12 sobre 11. 33 menos 12 es 21 sobre 11. Entonces, el punto B es 7 sobre 11, 26 sobre 11 y 21 sobre 11. ¿No es cierto? Ya tenemos el pie de la perpendicular. Pie de la perpendicular. ¿Está bien? Ahora hallamos el punto simétrico. ¿Cómo podría hallar el punto simétrico? De esta manera, de una manera consecutiva. ¿Cómo hallamos? ¿Cómo hallamos? Utilizando otras razones, digamos. B más Q va a dar el punto A'. Esto, pues no, B. A' va a ser B. Como es la misma distancia, simplemente lo trasladamos este vector de A hacia B. ¿No es cierto? Y al final va a ser 2B menos A. Si queremos hacerlo por separado. O si lo hacemos directo, ¿no es cierto? No importa. Esto va a ser 14 sobre 11, 52 sobre 11, 42 sobre 11, menos A, era 1, 2, 3. Entonces, esto va a ser 14 sobre 11, ¿cuánto es? 3 sobre 11, 52 sobre 11, menos 2, 22, 52, 52, menos 22, 30, ¿verdad? 42 sobre 11, menos 3, 33, 42, 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Punto simétrico. La segunda forma. Pueden hacerlo también de la primera forma, eso no lo voy a dejar para ustedes. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Comparemos si... 3 sobre 11, 30 sobre 11, y 9 sobre 11. Sí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún ejercicio de la práctica que hayan estado resolviendo y no se pueda, que quieran resolverlo ahora? ¿Algún otro ejercicio de otro lado? ¿Qué hice? ¿No? ¿Alguna pregunta?